¡Vamos a la Rioja entonces! La vi bajando del cerro traía en su pelo la flor del jazmín y en su carita morena dulzona la boca por el piquitín La damos pa'l carnaval, esa se fue sin mirar y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad con los changos cantar y bailar la damos pa'l carnaval, esa se fue sin mirar y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad y el domingo por la noche salía del baile la vitalidad La vida litay, la vida litay La vida litay Envista mi buena moza, balanceando la cosera Bailando la masconosa morenita sandiagueña Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta Besando a los algarrobos con su llovizna destrezas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Estero la Salamanca me espera Y el sonco de jarte quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Dos, dos, dos Música Bien ahí tan buena moza se ha encendido una hoguera Donde el rumbo de tus labios es mi amor leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Al tiempo de la arropiada hay una luna hechicera Y en medio de las vigalas cantando coplas se queda Con la chacarera doble se curan todas las penas Vamos que se acaba Una guina de algarroba voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Estero la Salamanca me espera Y el sonco de jarte quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas De tu palo soy hijo de tu cuero Soy el olvidado de las alcancías del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor obra de sol y silvestre de espuma Cuando el tren se ramiro en las vías la luna Pensando tal vez mi rancho encuentre fortuna Mi voz es hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Y que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para esconder las heridas Segunda Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuacho del fiado, amate y guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo tranqueado voy a torcerle al destino Levántate cabrón que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salida Camino hacia el sol para esconder las heridas Camino hacia el sol para esconder la heridas Y el mismo que un día